Los poderes del Estado, la Fiscalía General de Justicia, las Secretarías de Justicia y Derechos Humanos, de Seguridad, de las Mujeres, junto con la Comisión de Derechos Humanos, tenemos la obligación de hacer valer los derechos ciudadanos enfrentando circunstancias excepcionales. Para lograrlo, es necesario que la sociedad confíe en que sus autoridades serán garantía de equilibrio, democracia, transparencia e igualdad ante la ley. Juntos, seguiremos construyendo un Estado donde la ley y el derecho impulsen a las personas y sirvan para que alcancen sus metas. Trabajamos en la construcción de una justicia cercana y cotidiana, entendida como un bien público que privilegie el bienestar familiar y busca que la solución de conflictos se lleve a cabo en el marco de la ley. Con la justicia cotidiana, respondemos a la necesidad de conformar un régimen pleno de derechos humanos que fortalezca la atención ciudadana y el acceso a la justicia. Los mexiquenses reconocemos el compromiso de esta Comisión. Una institución que protege a quien más lo necesita, defiende la igualdad, el respeto y la paz y responde al llamado de la justicia.